Soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico Y el botón color caramelo me miró, el botón color caramelo me miró Tengo subwoofer, tengo palm, tengo zapatillas raras y uso laptop Soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico Soy electrónico, soy electrónico, voy a la disco, me subo a la tarima Veo wea, 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 veo wea Porque soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico Soy electrónico Soy electrónico Tengo culeriz Y uso frutilup Frutilup, frutilup Frutti, frutti, frutilup Porque soy electrónico Tech Machine Tech Machine Tony Max DJ Wask Oscar me llama Soy amigo de cabezas Big Len Sonic Soy electrónico Soy electrónico Uso el Rizón No se me va en collera Uso el Rizón No se me va en collera Cracky o programas Porque soy electrónico 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 Veo weá 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 Porque soy electrónico Soy electrónico Soy electrónico Soy electrónico Voy al riesgo, en mi city car, no hago fila, tomo mineral, saludo marciano, en el bar, y quedo solo, hablando weá, hablando weá, porque soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico. Tengo fonos cuáticos, tengo fonos cromados, tengo fonos cromados, porque soy electrónico, tengo fonos cromados, porque soy electrónico, tengo ser, quiero mineral, quiero mineral, de tres lucas, quiero mineral, de tres lucas, quiero mineral, de tres lucas, porque soy electrónico, porque soy electrónico. Sencilla Menábar Y Gustavo Cerati Son mis amigos Porque soy el emprático Porque estoy a buena loop